La formación de diferentes plataformas, entre ellas Scopus, gracias a este convenio que hay con FECID y Elsevier. Y el día de hoy vamos a ver la herramienta Admin Tool. Bien, el FECID tiene este acuerdo con Elsevier y nos ha hecho el encargo de que les pongamos un vídeo para que recuerden un poco lo que es Scopus y este convenio de colaboración. Ya luego, después del vídeo, empezaremos con la sesión del día de hoy. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ponía a disposición de investigadores españoles de las instituciones de I+, D+, I, el acceso a Scopus. Scopus es una base de datos de referencias bibliográficas que contiene más de 19.000 revistas de más de 5.000 editores internacionales, con referencias citadas desde 1996. Además, incluye patentes websites integradas y datos de producción científica de revistas de todas las disciplinas científicas, y en especial de salud, ciencias físicas, ciencias de la vida y ciencias sociales, dentro de la misma herramienta, permitiendo la localización de la información de forma ágil. Gestionada desde 2011 por FECID, Scopus ofrece a los investigadores bibliografía de investigación que se publica sobre sus áreas de interés, el impacto que tienen sus artículos y alertas personalizadas. Si es un gestor de biblioteca universitaria o de un centro de investigación, gracias a Scopus, podrá evaluar la importancia de las revistas científicas que tiene en sus depósitos. Saber qué debe suscribir y qué debe dejar de suscribir en función del impacto de la revista, además de conocer las áreas más importantes en el mundo de la investigación. Destaca también la presencia de dos métricas de impacto. Scopus ofrece la posibilidad de modificarlos online. Scopus tiene especial cobertura en ciencias sociales y humanidades, así como mayor presencia de artículos europeos, con un 56% del total de artículos indexados dentro de Scopus. Integra el 100% de los registros de Medline e integra la búsqueda de registros con Science Direct en la misma plataforma si el centro la tiene suscrita. FECID aporta una interlocución única con el SERIEF, que facilita el acceso a un recurso vital para los investigadores y aporta una completa formación presencial y online adecuada a las necesidades del cobertura y del investigador con material didáctico necesario para los cursos, con el fin de incrementar el uso y potenciar el conocimiento de la herramienta. Además, ofrece una página web con toda la información disponible del proyecto en www.recursoscientificos.pedit.es y un servicio de atención al usuario e institución a través de la cuenta recursoscientificos.pedit.es. No sólo para la resolución de incidencias, sino también para canalizar las consultas con el proveedor, ejerciendo de interlocutor único con las instituciones. Durante 2015, el SEVIER, junto con FECID, desarrolló una nueva funcionalidad que permite a los investigadores españoles poder exportar en formato CVN el resultado de las búsquedas realizadas en Scopus, incorporando las citas y el impacto del artículo dentro del currículo. De forma sencilla, desde su perfil de autor, el investigador podrá exportar en formato CVN los artículos asignados en dicho perfil, generando un currículo normalizado con esta información, que posteriormente podrá importar a su CVN. Scopus va dirigido a investigadores de universidades TESIC, centros tecnológicos, parques científicos, servicios de investigación agraria, organismos públicos de investigación y administraciones públicas relacionados con el IMAX de Masí. En total, más de 85 instituciones han suscrito ya el servicio y cuenta con el acceso a más de 231 centros. La institución interesada deberá firmar un acuerdo de colaboración con FECID para establecer las condiciones y responsabilidades de uso. Para solucionar cualquier duda o consultas, FECID pone a disposición de los usuarios la cuenta de correo recursoscestíficos.es. FECID está comprometida con la sociedad, poniendo a disposición de los centros e investigadores las principales bases de datos de referencia bibliográficas, mediante la gestión de diferencias nacionales en condiciones muy ventajosas. Scopus es la puerta más fácil y sencilla para tener un acceso rápido a los artículos científicos más importantes a nivel mundial. Bien, entonces ya con este vídeo pues recordamos un poco y sabemos de lo que pues trata este convenio que hay con FECID sobre Scopus. Bien, entonces vamos a empezar ya con la sesión de Admin Tool. Cualquier pregunta que tengan, por favor, hacerla a través de la sección preguntas. Yo intentaré resolverlas en el momento si es posible y si no, al final de la sesión lo veremos. En principio vamos a llevar lo que es la presentación a la par con el acceso a Admin Tool para que podamos ver todas estas opciones de Admin Tool y todas las facilidades que nos da Admin Tool no solamente para la obtención de estadísticas, sino también para poder configurar el acceso a nuestros usuarios dentro de nuestra institución. Bien, entonces vamos a ver lo que vamos, vamos a ver con detalle cuál es la agenda que vamos a seguir. Primero vamos a ver en qué me puede ayudar Admin Tool, cómo accedemos a Admin Tool a través de la pantalla de información general, se pueden crear y editar un grupo, editar las cuentas IP que ya tengamos puestas, gestión de usuarios, buscar ver o modificar perfiles de usuarios, crear un nuevo perfil de usuario, gestionar accesos remotos, hablaremos también cuál es la diferencia con el acceso remoto, añadir unos más administradores a nuestra cuenta, con ciertos privilegios, además de ver las estadísticas del uso y la administración ya directamente de Scopus con información para saber más y unas guías de ayuda, además de esta presentación les diré luego en dónde se la pueden descargar y este vídeo que también se colgará en la página de FECI. Bien, entonces vamos a empezar en qué me puede ayudar Admin Tool. Como administradores nos va a ayudar tanto para organizar, crear y editar grupos de usuarios, gestionar los privilegios de los usuarios basándonos en rangos de IP, o sea, lo que son accesos a ciertos contenidos, gestionar los accesos remotos. Accesos remotos son cuando accedemos desde cualquier parte, no necesariamente a través de la página virtual o a través del VPN, ¿vale? Sino directamente desde fuera. Gestionar también perfiles de usuario, configurar sistemas de entrega de documentos, en el caso de préstamo interbibliotecario, poner el logo de nuestra universidad, centro o la propia biblioteca y crear un link hacia ella y obtener el acceso hacia estas estadísticas de uso para saber pues cuál ha sido el uso durante un tiempo determinado y no necesitar pues pedirlas aparte, ¿vale? Y además un link hacia Scopus. Bien, ¿cómo accedemos a AdminTool? Esto es muy importante, ya que el acceso a AdminTool se hace exclusivamente dentro de las direcciones IPs, ¿vale? De la propia institución. Estas direcciones IPs que tienen registradas ya nuestro centro a través de la base de datos de información que tiene Elsevier y podríamos entrar y podemos entrar a través de admintool.elsevier.com. Si no tenemos usuario de AdminTool, lo tenemos que solicitar a través de FECID, ¿vale? Para eso, bueno, les voy a poner cuál es el correo electrónico, aunque muchos ya lo sabrán, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Si no tienen usuario, tienen que escribir a recursoscientíficos, científicos, arroba FECID.es, ¿vale? Ahí nos tenemos que dirigir para tener ese usuario de AdminTool el que nos va a servir para esto. Recordarles también que si ustedes tienen un usuario de, que lo tendrán seguramente, de Scopus, de Science Direct, pues lo pueden utilizar el mismo, ¿vale? Se puede gestionar como un usuario diferente o gestionarlo con el mismo. Lo que sí es importante es que para crear un usuario de AdminTool se tienen que cumplir ciertos requisitos de lo que es la contraseña, que es lo que generalmente nos suelen pedir una mayúscula, letras en minúscula, números y un símbolo, ¿vale? Eso es importante también ya que es una cuenta que va a tener acceso a esta información que es, pues, delicada en la cual, pues, no puede tener acceso cualquier persona. Entonces, para entrar a AdminTool tendremos que entrar en esta página de AdminTool.elcevier.com, ¿vale? Que aquí ya la tengo abierta. Y, bueno, yo personalmente no tengo una cuenta, si no, la tiene Max, ¿vale? Maximiliano, que es el que lleva las cuentas. Y aquí directamente, pues, voy a poner la contraseña que ya la tenía y le voy a dar aquí a Entrar. ¿Vale? Entonces, ya con esta información del usuario y la contraseña se va a entrar directamente a el usuario de AdminTool. Aquí lo está cargando, ¿vale? Obviamente, para poder entrar en un usuario hemos tenido que pedir permiso a un usuario de Italia para que nos deje entrar a su AdminTool y puedan ustedes ver, pues, cómo se ve un AdminTool, ¿vale? No vamos a hacer, tampoco no tenemos muchos privilegios, pero, bueno, más que nada para que veamos cómo se ve esta estructura, ¿vale? Yo creo que la voy a explicar desde aquí, que va a ser muchísimo más fácil que desde la propia presentación, pero que sepan que en la propia presentación está toda esta información en español, ¿vale? Si vamos a la presentación directamente, pueden ver efectivamente toda esta explicación que yo les daré ahora en español paso a paso, ¿vale? Pero yo creo que lo mejor es ir directamente desde aquí. Bien, ¿qué es lo que nos aparece en principio? Tenemos la cuenta, si pertenece a un consorcio directamente nos lo mostrará también. Tenemos el número de cuenta en la parte izquierda y también a lo que pertenece, ¿vale? Tenemos también un profile settings desde aquí. Vamos a entrar solamente por curiosidad, ¿vale? Y aquí me sale mi usuario directamente a lo que tengo acceso, ¿vale? Y la información personal. Bien, regresando a la página principal. Por una parte tenemos toda esta información en el lado izquierdo, la información principal en el lado intermedio, ¿vale? Comentarles que desde aquí, si tenemos acceso también, tenemos Science Direct, nos lo mostrará directamente como una pestaña más. Si solo es Scopus, nos mostrará solamente Scopus. Con lo cual podemos interactuar también en cualquiera de las dos para poder sacar esa información de las estadísticas, por ejemplo. En la pestaña general, bueno, antes era la pestaña general, lo que tenemos en el lado derecho, tenemos todas las subcuentas o grupos que se han ido creando, ¿vale? Para poder tanto tener información como poder poner a todos los usuarios en un grupo directamente. Bien, como inicio nos sale crear o editar un grupo de estos que tenemos a la derecha. Nos va a salir directamente, podemos editarlos, ¿vale? Si vamos a alguno de ellos, nos saldrá la información del grupo. En este caso, pues, se ha puesto este grupo, se ha creado y directamente, en este caso no tiene una fecha de inicio y de fin, pero se podría poner también. Si queremos tener o crear usuarios en los cuales se les va a dar un límite de tiempo para entrar a Scopus desde nuestra institución, por ejemplo, investigadores que vienen por un tiempo limitado y a los cuales también queremos ofrecerles el servicio de la Universidad de Scopus o del centro, pues, directamente se puede crear el usuario. No necesariamente tienen que ser ellos, sino lo podemos crear nosotros y ponerles una fecha de inicio y de fin y así despreocuparnos que cuando se termine esa fecha, ese usuario dejará de, no el usuario dejará de funcionar, pero sí de acceder, ¿vale? Entonces, desde aquí se pueden poner las fechas de inicio y de fin y, pues, también lo que vendría a ser los usuarios también inicio y fin, ¿vale? Además, se pueden crear, como hemos visto, desde aquí, lo que he hecho ha sido editar, es crear el nombre del grupo y poner esta información, ¿vale? Tanto editar como efectivamente se puede crear un nuevo grupo. Aparte, tenemos los rangos de IPs que están dentro de nuestro sistema. Esto, por favor, siempre echarle un vistazo y preguntar a Servicio Técnico Informática si es que han habido algún cambio en las direcciones IPs, porque muchas veces los problemas de acceso suceden porque no están actualizadas las IPs, con lo cual les recomendaría, pues, al menos una vez al año, revisar que los accesos sean los correctos en el caso de que no haya alguna dirección IPs, comunicarla a FECID para que ellos directamente, pues, comuniquen esta situación y se incluyan esas direcciones IPs, ¿vale? Aquí directamente nos van a salir todas las IPs que tenemos. No podremos crear ninguna nueva, pero sí, pues, directamente quitarla o moverla si hubiera aquí directamente un grupo. Como no lo hay, pues, nos sale directamente esta información. Por otro lado, se pueden crear, se pueden ver, se pueden modificar usuarios, ¿vale? En este caso es mirar, ver y modificar los perfiles de usuarios y directamente, pues, por ejemplo, con un nombre. Vamos a buscar un nombre que pueda estar aquí, ¿vale? Y si yo le doy, por ejemplo, a una búsqueda, tanto por nombre o por correo electrónico, buscar a todos los usuarios que tengan, por ejemplo, en este caso, ese nombre. A ver, si me has solucionado esto. Y, bueno, en este caso, pues, este nombre, no sé si es muy común aquí. Pero, a ver, vamos a ver, un asimiliano que sí está. Vamos a buscarlo. Y nos saldrán, pues, todos los usuarios de nuestra, todos usuarios nuestros que tengan ese nombre, por ejemplo, ¿vale? En nuestro sistema, ¿vale? Y ya con ellos, pues, directamente puedo entrar y ver este usuario, ¿vale? Y si quiero, pues, que vuelva a pedir la contraseña, por ejemplo, también los podemos ayudar, ¿vale? Desde aquí dándole una nueva contraseña y, pues, que cambie, para que la cambie luego, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Con esta herramienta lo que vamos a poder hacer, entonces, es directamente nosotros ver cuáles son nuestros usuarios y, pues, limitar también a la hora de usar o moverlos a un grupo, ¿vale? Entonces, para crear usuario, ya que, bueno, la facilidad que nosotros damos a todos los usuarios es que se cree en su propio usuario. Pero hemos comentado, pues, de este grupo pequeño de, por ejemplo, investigadores que vienen por un tiempo concreto, les podemos ofrecer ya su usuario. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Es crear el perfil de usuario y ponemos la dirección de correo electrónico, le ponemos una contraseña, confirmamos la contraseña y les decimos que a la hora que se conecten por primera vez cambien esa contraseña, ¿vale? Y, bueno, en este caso, pues, no necesitan una contraseña fuerte como es en el caso de AdminTool que hemos comentado antes y, pues, podemos rellenar los siguientes datos, ¿no? Que, además, los tenemos que rellenar porque todos los datos que están con asterisco son obligatorios. Además, ya desde aquí podemos seleccionar en el grupo en el que va a estar, ¿vale? Con lo cual, si hemos creado un grupo en el cual hemos puesto una fecha de inicio y de fin, pues, durante ese periodo van a tener acceso a Scopus, por ejemplo, ScienceDirect también, ¿vale? Y, bueno, esta información directamente les saldrá, dirección de contacto, y se crea directamente el usuario, ¿vale? Si le damos a Save, le llegará directamente un correo electrónico a este nuevo usuario en el cual le dirá cuál es la contraseña temporal y cuando entre por primera vez le pedirá que cambie la contraseña de Scopus, ¿vale? Y de todas las bases de datos del SEVIER a las que pueda tener acceso. Bien. Además de poder crear un perfil de usuario, podemos darle la facilidad de acceso remoto. Esto se puede hacer, por ejemplo, si es un grupo o es directamente un usuario, ¿vale? Un profesor, un investigador que se va durante un tiempo fuera y lo que queremos es darle acceso de manera fácil, que no necesite previamente, pues, entrar a la biblioteca virtual, a la VPN, sino ya directamente entrar desde cualquier ordenador poniendo Scopus.com y que pueda poner su usuario y su contraseña sin verificarse antes en la red de la Universidad del Centro, les podemos dar esta facilidad, que es la de tener acceso remoto desde cualquier parte, ¿vale? Sin necesidad de entrar. Se pone aquí el correo electrónico, si son muchos correos electrónicos, se pueden separar por comas, espacios o punto y coma y ponerlos desde aquí. Se puede poner también una fecha, automáticamente nos aparece durante un año, pero podemos también ponerle, pues, nosotros la fecha, cambiar la fecha en la que va a estar fuera este tiempo o directamente por un número determinados de días, ¿vale? Y esto también se le daría a enviar y se crearía entonces ese usuario, o sea, le daríamos la posibilidad de entrar como con acceso remoto, ¿vale? Lo que es entrar directamente desde su usuario, o sea, desde Scopus.com a el usuario sin pasar por previamente a registrarse. Bien, por otra parte tenemos la parte de administradores, ¿vale? Voy a poner esto mejor así. Dentro de administradores lo que nos dará es la facilidad, a ver si entramos, de ver cuáles son los administradores actualmente. Podemos crear o dar derechos a un administrador, ¿vale? Se puede crear un nuevo usuario, ¿vale? O si ya tiene, bueno, en el caso de que sea alguien que no tiene usuario de Scopus y que crea, nosotros necesitamos, pues, que haya un segundo administrador. Y directamente, en este caso yo no le puedo dar privilegios, pero el administrador principal sí puede tener, como hemos dicho en este usuario, no tengo esos privilegios, pero sí ponerle, por ejemplo, para sacar estadísticas o las diferentes cuestiones, ¿vale? Esto es en el caso de que sea un administrador nuevo que se cree desde un usuario nuevo de administrador. Si vamos a la opción desde crear un usuario, desde un perfil que ya tengan dentro de Scopus, de Science Direct, es directamente dar el nombre, el apellido y el correo electrónico, ¿vale? Lo que hará es buscar primero ese usuario y, por ejemplo, vamos a buscar aquí, como hemos visto antes, ¿vale? Asimiliano, le doy aquí a buscar y directamente, pues, nos saldrán todos los usuarios que tienen ese nombre, ¿vale? Y ya directamente, pues, le daremos el privilegio de administrador, ¿vale? Directamente, en este caso, pues, les dirá a qué cuenta tiene acceso, ¿vale? Y en el grupo que va a estar o directamente, si no tiene ningún grupo, directamente también esos correos electrónicos que tanto nos llegan de cada vez que un usuario, eso también, esa pregunta también la tengo muy frecuentemente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que no nos lleguen esos correos electrónicos con la, cuando se va, cuando tiene un usuario ese final de, ¿cómo se llama? Fecha, pues, poniéndole aquí no, ¿vale? Si lo queremos tener en cuenta, cuando finaliza ese grupo, cuando expira un usuario, pues, teniéndolo como sí, pues, nos llegará en esos correos electrónicos. Pero que sepan que desde aquí se puede cambiar, ¿vale? Y es cuando se crea un usuario se puede hacer y luego también se puede cambiar desde el propio usuario. Bien, referente a la integración con la biblioteca, podemos configurar lo que es el préstamo interbibliotecario. Cuando un usuario entra en Scopus y no tiene acceso a ese texto completo, pero puede pedirlo a través de un préstamo interbibliotecario, pues, tendríamos que poner aquí un correo electrónico en el cual se recibirán esas solicitudes para luego, pues, servirlas al usuario que la ha solicitado, ¿vale? Desde aquí se puede. Además, tenemos diferentes opciones, pero la básica directamente de aquí es la del correo electrónico. Bien, además de eso, tenemos todas las estadísticas de uso desde este lado, ¿vale? Tanto si tenemos cuenta de Scopus como de ScienceDirect. Entraríamos desde aquí al View Counter Reports. Y nos salen directamente, a ver que se termine de cargar, el tipo de informe que queremos descargar, ¿vale? Tanto, bueno, como vemos, nos carga directamente el SJL. El JR1, que es el más utilizado en ScienceDirect, en el cual, pues, nos muestra toda esta información, tanto de los accesos en pantalla, que son los de HTML, como los de descarga de las revistas que se hayan intentado o que se hayan visualizado y descargado, ¿vale? Directamente se puede elegir el tipo de informe que queremos descargar. El que se utiliza en Scopus es este de aquí, el de búsquedas, resultados y clics, ¿vale? Y es el que nos mostrará tanto un overview, ¿vale? Como aquí podemos nosotros determinar de cuándo a cuándo queremos tener esta información. Supongamos que queremos tener desde enero del 2016 hasta ahora, ¿vale? Hasta, bueno, si queremos tener meses completos, mejor poner el mes de marzo, ¿no? Por ejemplo. Que nos piden generalmente, pues, para ver cómo ha ido el uso, pues, si queremos hacer una comparativa también, pues, lo tendremos aquí fácilmente. Y podemos nosotros, desde esta opción de descargar, ¿vale? Yo recomiendo la tabulación cruzada. Se nos descargará este archivo directamente aquí en el escritorio lo voy a poner. Sí. Y a ver que se los enseñe directamente, ¿vale? Tenemos toda esta información, tanto de las búsquedas, o sea, las búsquedas, las búsquedas federadas, en el caso de que se hagan a través de una app igual, los clics y las vistas, ¿vale? Y esto, pues, podríamos separarlo, por ejemplo, por año y hacer aquí o una sumatoria desde aquí, ¿vale? Y incluir, pues, año, año o poner directamente 2016, ¿no? Bueno, a ver, que en el formato, pues, tendríamos que poner un texto, ¿no? Esto es, 2016 y hacer una sumatoria, pues, por este lado, hacer una sumatoria de lo que vendría a ser el uso, ¿vale? De todo el 2016. Y aquí, pues, tenemos el uso específico del 2016. Y, bueno, lo mismo con el 2017 para tener una idea de cómo va. O si queremos comparar, por ejemplo, de enero a marzo, pues, podríamos poner solo enero a marzo y hacer esa comparativa. Todo esto, pues, nos puede ayudar para saber cómo va el uso dentro de mi institución. Y esto directamente, este es un archivo en CSV. Lo que tendríamos que hacer es guardarlo ya como un archivo en Excel, ¿vale? Y podremos, pues, verlo. Se pueden, ya desde Excel se pueden crear gráficos, etcétera, ¿no? Esta información que nos sirve y que muchas veces nos solicitan a la hora de poder acceder y nos piden, pues, ¿no? Tanto de Scopus, como hemos comentado, como de Science Direct tenemos esta opción para poder ver también los libros, el JR1, que es el de las revistas, ¿vale? Y podemos también visualizarlo, descargarlo, descargarlo en diferentes opciones. En este caso, pues, hemos visto la del Excel, pero si lo que queremos es un PDF, también lo podemos hacer, ¿vale? Bien, voy a regresar entonces a estos vendrían a ser las estadísticas counter. Por otro lado, tenemos las no counter, ¿vale? Y en este caso, me ha salido un error. Sí, a ver. Vamos a ver. Tenemos una visión general, ¿vale? En este caso, pues, nos muestra ya directamente en gráfico. Esto es nuevo, ¿vale? Directamente en gráfico, también, si tenemos unas, las cuentas, pues, podemos ponerle todo para que nos muestre todo el resultado. O directamente, si queremos ver desde acceso remoto cuál ha sido el cambio, también, o el uso, directamente lo podemos poner y ver desde aquí. Tanto de Science Direct como el de Scopus, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos todas estas diferentes opciones de poder ver estas estadísticas de nuestros usuarios desde, pues, Scopus y Science Direct, en el caso de que tengan Science Direct. Yendo directamente a lo que nos interesa, que vendría a ser la pestaña de Scopus, podemos nosotros directamente tener la opción de poner un logo, ¿vale? Dentro de nuestra institución. ¿Esto qué significa? Si un usuario entra en Scopus, ¿vale? Yo tengo la cuenta asociada a CECIC, en este caso, mi cuenta de Scopus, ¿vale? CECIC lo que ha hecho es directamente poner este link a la biblioteca, pero se puede añadir también un logotipo de la propia Universidad del Centro, aquí en este lado, ¿vale? Y para eso, pues, tendríamos que customizarlo, o sea, tanto logo como texto en esta opción que tenemos desde aquí, ya que nuestros usuarios, para darles la tranquilidad de que están dentro de la institución, ¿vale? Que han entrado en Scopus y que van a tener acceso a ese texto completo, a toda la información que tenga suscrita nuestra universidad, nuestro centro, es directamente o ponerles un texto o poner una imagen. Esta imagen tiene que cumplir estos requisitos de tamaño y exactamente, pues, estar colgada en una página web, ¿vale? Es importante que esté una página web a vez de más segura, ¿vale? Para poderlo mostrar correctamente en Scopus, que ya también es una página segura, ¿vale? Entonces, se pondría el logo y automáticamente, cada vez que entran los usuarios en Scopus, les saldría, pues, directamente el logo, ¿vale? Además, si queremos especificar una URL desde ese logo, o sea, que salga el logotipo, ¿vale? Y a la vez poder entrar a este link, se puede añadir además esa URL que nos lleve, por ejemplo, a la biblioteca o al repositorio de nuestra biblioteca, ¿vale? Y le daríamos aquí a grabar y ya directamente nos saldría como, pues, bueno, aquí sale un poco raro, pero saldría, pues, el logo, sí, ¿no? Que tenemos acceso a Scopus gracias a, por ejemplo, pues, ya que está compañera del CEU, pues, desde el CEU, ¿no? Por ejemplo, y con el logo del CEU. Bien, entonces, siguiendo por este lado, a ver, seguimos, sí, vale, vamos a regresar aquí, se me ha quedado bloqueado un momento, vale. Entonces, regresando a esta personalización de Scopus, podemos además poner mensajes institucionales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando alguien intente entrar a Scopus.com, que sean nuestros usuarios y que no tengan ese acceso remoto, les podemos poner un aviso, ¿vale? Entonces, desde aquí se le puede poner un texto, por ejemplo, de, para poder acceder a Scopus, por ejemplo, a Scopus, recuerde que lo tiene que realizar, por ejemplo, desde nuestra biblioteca virtual, por ejemplo. O si necesita tener acceso remoto, pues, puede solicitarlo a la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Pues, esta información se podría dar directamente a los usuarios. En el caso de que no estén registrados, también solicite un acceso a Scopus desde la biblioteca, ¿no? Y le saldría esta información cada vez que intenten, ¿no? No puede conectarse a Scopus porque está fuera de su institución y, por favor, contacte con biblioteca, etcétera, ¿vale? Este, saldría el mensaje de esa manera. Bien, podemos también predefinir links para activar y desactivar opciones de Scopus, ¿vale? Si queremos nosotros poner el préstamo interbibliotecario, podemos ponerle aquí que sí. Sí, bueno, en ese caso Saibal no tienen, tienen en algunas instituciones, pero también se puede poner desde aquí. ¿Vale? External link, vendrían a ser, pues, links externos, ¿vale? Diciendo cuál es el acceso al texto completo y llevarlos directamente a esa información, ¿vale? O si le ponemos un link en todas las categorías y le damos aquí a ir, pues, tendríamos que indicar a dónde tendrían que ir. ¿Vale? Otra cosa más, a ver, desde aquí. Vale. Vale, la cobertura, ¿vale? En el caso de que la cobertura está disponible en la página de Scopus, pero depende de esto de la velocidad, podemos tener un reporte de, bueno, un informe de la cobertura que tiene Scopus y lo podríamos descargar desde aquí. Y, pues, si queremos tener también opción activar o desactivar opciones de búsqueda dentro de Scopus, pues, lo podremos poner desde aquí. ¿Vale? Otra cosa más. Sí, tenemos desde aquí también información y soporte material para lo que vendrían a ser formación a usuarios. ¿Vale? Recordamos que toda la información la tenemos desde FESIT, pero además desde la propia página de Scopus, pues, tenemos material que podemos nosotros poner y dar a nuestros usuarios. Vale, tanto, pues, recursos diferentes para la biblioteca como brochures, presentaciones, material promocional, guías de usuario, tanto vídeos también se pueden ver desde aquí. Contenido discontinuo también. En este caso no me muestra ninguno, pero bueno, para que sepan que lo tienen también desde esta página. Todo lo que son recursos de Scopus que nos pueden ayudar también tanto para autogestionarnos como para ayudar también a nuestros usuarios. ¿Vale? Cosas importantes también, recordar que toda esta información relativa a Scopus, muchas cosas nuevas, por ejemplo, el Site Score, tenemos toda la información desde aquí. ¿Vale? En la cual, pues, nos muestra esta métrica también, las noticias, podemos ver vídeos, podemos tener acceso también a, si queremos entrar en un webinar, también lo podemos hacer desde aquí. La parte de contenido, que muchas veces nos preguntan el contenido, también podemos también descargar cuál es la cobertura, la guía de la cobertura. Y tener un poco más de información más específica de cuáles son las revistas que ya no están o, pues, información sobre títulos dentro de Scopus. ¿Vale? Y aquí los tenemos directamente en Sources, ¿vale? Y, pues, la cobertura que aquí nos sale, cuál es la cobertura actual, ¿vale? Y cómo ver el tipo de contenido que está dentro de Scopus. Bien, regresando, pues, esto vendría a ser prácticamente lo que es Admin Tool. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla, ¿vale? Si ha quedado claro, si tienen alguna duda. Si no tienen ninguna duda, ¿todo bien? Vale, gracias, Eva. Vamos a ir a la presentación, a la parte final, ¿vale? Y, más que nada, para que tengan información detallada, les voy a dar la página en donde se pueden descargar también, pues, esta pequeña guía que es una presentación en español, ¿vale? Por si queremos verificar algo. Bien, guías de ayuda. Luego tenemos la guía rápida de uso de Admin Tool, ¿vale? Toda esta información está en inglés. Y luego la guía de referencias de Scopus en Admin Tool. Si queremos activar el acceso remoto para usuarios, también la explicación de cómo se puede hacer desde aquí. Y el Usage Reports, que en realidad ahora, pues, ya lo tenemos integrado y que no habría necesidad de verlo. ¿Vale? Otra cosa más que tenemos aquí, nada, darles las gracias. Explicar lo de Scopus Coverage Report. A ver, ¿en dónde está eso? Vamos a ver. ¿Qué? La cobertura. Acceso. Vale. Esto es para podernos descargar, ¿vale? Directamente y ver cuál es la cobertura dentro de Scopus. Y desde aquí, es la misma página que les enseñé antes. Y podernos descargar e ir aquí a contenido, ¿vale? Y cobertura, ver cuál es la cobertura que tiene Scopus. O sea, en realidad nos lleva, es un link directo hacia lo que habíamos visto antes. Vale. External links. Especificamos un link resolver para, pues, ver estos links diferentes, ¿vale? Hacia nuestra biblioteca, por ejemplo. Si todos los links o específicamente un usuario quiere ver un texto completo, ¿vale? ¿Cuál es la opción que les podría salir? Por ejemplo, estamos en Scopus. Vale. Voy a hacer una búsqueda cualquiera. Vale. Hoy voy a ir a una búsqueda que yo ya tengo para que lo vean más claramente, ¿vale? A ver, voy a ir a una búsqueda en búsquedas guardadas. Esta primera que tengo aquí, por ejemplo. Y directamente, por ejemplo, Scic tiene puesto que cuando se vea un documento, ¿vale? Aparte de tener la opción de descarga que tenemos desde aquí, ¿vale? Nosotros podemos agregar estos links externos que vendría a ser, por ejemplo, Scic tiene puesto el de enlaces directamente para pedirlo por la biblioteca virtual. ¿Vale? Y aquí se puede comprobar la disponibilidad, etcétera. Además, tiene esta opción también del catálogo de la biblioteca. ¿Vale? Estos son los que son links externos. Links que nos llevan no directamente dentro de Scopus, sino que nos llevan fuera, ¿vale? Que vendría a ser a nuestra biblioteca para que, no sé si me dejará porque como no estoy dentro del sistema de ese CIC, pues me pedirá seguramente un login, ¿no? O en este caso directamente, pues nos muestra los resultados de esta búsqueda y que pueda yo directamente verlo desde aquí. ¿Vale? En el caso de que si yo le doy aquí a descargar, pues, y no tengo acceso a ese texto completo, vamos a ver si tengo acceso a este texto completo, lo tuviera. ¿Vale? Este documento no se puede descargar porque no, porque no tienen acceso. Y entonces hay que hacerlo desde, pues, externamente. ¿Vale? Ha quedado claro, Héctor, ¿no? Lo que me has comentado yo creo que sí. Bien. Si hay alguna pregunta más, si no hay ninguna pregunta, pues, comentarles que esta información la tendremos dentro, o sea, tanto la presentación ya está cargada dentro de Recursos Científicos de FECIL. Voy a pegar esta página web para que la puedan ver dentro del chat. ¿Vale? Y dentro de Recursos Científicos, siempre recordar en la parte que es de formación, en material de formación, veremos que tenemos estas presentaciones, no solamente la de Admin Tool. A ver, que la tenemos desde aquí. Podemos ver el video. Este video que ya grabé hace, el año pasado creo que está desde aquí. ¿Vale? Y pueden tener acceso. Si quieren implementar las APIs, también tenemos el video desde aquí. Y la presentación. Además de las presentaciones de Scopus, etcétera, diferentes manuales que también hemos ido, pues, incrementando aquí. ¿Vale? Si no hay ninguna otra pregunta, pues, nada, muchísimas gracias. ¿Vale? Así en grande. Gracias por haber estado este rato conmigo. Espero haber resuelto todas sus dudas. Y cualquier otra duda que tengan, recuerden el correo electrónico que es el de Recursos Científicos. ¿Vale? Lo voy a poner aquí, ¿vale? Lo voy a poner aquí de nuevo, aunque ya lo había puesto antes. Recursos Científicos. Recursos Científicos arroba fesit.es. Recordarles también que el próximo mes tenemos las sesiones presenciales en el cual, pues, mis compañeras y yo iremos a dar sesiones presenciales a diferentes universidades y centros. Y, en el caso de que tengan alguna duda de Admin Tool, también se puede resolver en algún momento. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Y, pues, hasta otra oportunidad. Y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Y, pues, hasta otra oportunidad.